¡Alegría! ¡Alegría! Hoy, Lominanina, aquí está presente Hoy, Lominanina, aquí está presente Ahora están cantando con todos los tres Ahora están cantando con todos los tres ¡Ay, querida perra, querida más cruel! ¡Ay, querida perra, querida más cruel! La miel es pa'l rico, pa'l pobre la hiel La miel es pa'l rico, pa'l pobre la hiel Esto de ser pobre es una desgracia Esto de ser pobre es una desgracia Uno es el que suda, pa'l otro la ganancia Uno es el que suda, pa'l otro la ganancia Con mucha ternura me pongo a cantar Con mucha ternura me pongo a cantar Quiero que suspire y hacerte llorar Quiero que suspire y hacerte llorar ¡Fuerza, don Santiago! ¡Fuerza, don Santiago! Contento vivamos con lo que tenemos Contento vivamos con lo que tenemos A nuestra cultura nunca la cambiamos A nuestra cultura nunca la cambiamos Cuando yo me case Cuando yo me case ¡Ay, ser con bayula! Cuando yo me case ¡Ay, ser con bayula! Que seas a bayula y tengartatula Que seas a bayula y tengartatula Tengo mi cupito Que vale la pena Tengo mi cupito Que vale la pena Que le pone el brazo A mujer ajena Que le pone el brazo A mujer ajena Que estamos creyendo Que fue que me muero Que estamos creyendo Que fue que me muero Donde quiera se haya Pero pa' oe que Donde quiera se haya Pero pa' oe que Que fue que me muero la lona, cállate inhumido para tu paloma, cállate inhumido para tu paloma, como ya lo saben soy Gloria Barranco, como ya lo saben soy Gloria Barranco, por donde yo voy ando a largo plazo, por donde yo voy ando a largo plazo, por donde yo voy ando a largo plazo